El lupus es una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se presenta cuando el sistema inmunitario de su organismo ataca sus propios tejidos y órganos. La inflamación causada por el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones. El lupus puede ser difícil de diagnosticar, ya que sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. Estos signos varían entre fatiga, fiebre, dolor en el pecho, ojos secos y dolor de cabeza. Existen algunos factores que pueden ayudar a aumentar el riesgo de sufrir lupus. Las cuales son las siguientes. El sexo, ya que el lupus es más frecuente en las mujeres. La edad, se diagnostica con mayor frecuencia en personas entre 15 y 45 años. Y la etnia, donde es más frecuente en los afroamericanos, los hispanos y los asiáticoamericanos. Algunas personas nacen con una tendencia a padecer lupus, que puede desencadenarse por infecciones, medicamentos o incluso la luz del sol. Si bien no hay cura para el lupus, los tratamientos como medicamentos antiinflamatorios, corticosteroides y biológicos, pueden ayudar a controlar los síntomas de esta enfermedad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video